¡Vamos, vamos, chunguera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Con todo, eh! ¡Con todo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sube las manos! ¡Eso es! ¡Estilo, estilo! ¡Disfruta, disfruta! ¡Tu mandas, tu mandas! nada 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 tu manda tu manda mandala vamos 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 confia 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 confiabemos vamos vamos confia confia en tu boxeo vamos 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 tienes que puntuar tienes que puntuar vamos Sigue, sigue, sigue Sigue pa'lante Desde ahí, desde ahí Desde ahí, saca Tira, tira Se te va, se te va con los asaltos Contesta, contesta Tira, tira, vamos, puntúa Hay que puntuar, mandar, hay que puntuar, vamos Vamos Sigue, sigue, sigue Para adelante, para adelante, Tungara Para adelante, sigue No, para adelante, para adelante El centro de Rí Al centro, al centro, centro de Rí Para adelante, para adelante Para adelante Sigue, sigue, sigue